¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Como dije en el vídeo de ayer, tras el derrumbamiento de Vinicius, hablando y comentando entre lágrimas lo que ha sufrido y lo que sufre con el tema del racismo, entonces mucha gente, mucha gentuza como yo digo, lo usa para decir que se hace la víctima, que la culpa por supuesto es de él y no de los demás, esto es algo que llevo comentando aquí desde hace tiempo, que muchos intentan a que Vinicius trague, a que Vinicius se calle y a que Vinicius se acepte y que bueno, cuando él se relaje, pues ya parará, como dando a entender o quitándole importancia a la gravedad del asunto. Gentuza que me encuentro por redes sociales, gentuza que me encuentro en los medios, donde básicamente pues su manía que le tienen a Vinicius le puede más que el empatizar con él, no como jugador por ser del Real Madrid, que hay mucho antimadridismo, sino como persona y que mucha gente tiene que entender que cada persona es un mundo y si a Vinicius le afecta esto personalmente, no hay que quitarle importancia porque otros lo aceptan y punto, y hay que aceptar las cosas, pues no, no todo vale. Y vuelvo a repetir que cada persona es un mundo y si a Vinicius le afecta como tal, hay que empatizar y solucionar el problema, pero aquí la solución no es que Vinicius tenga que aceptarlo, callarse y asimilarlo, no. Eso es a lo que estamos acostumbrados, a lo que se ha acostumbrado la cosa. Solo que Vinicius como lo ha denunciado y como Vinicius al ser jugador del Real Madrid hay muchos antimadridistas que eso no lo soportan, pues no, 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 la culpa es del jugador que tiene que aceptarlo. Pero anoche en el chiringuito hay una persona que le tiene cariño, sobre todo se le nota de lejos el cariño que le tiene a Vinicius. No es otro que Javier Balboa. Javier Balboa una vez más en el chiringuito dándoselas de algo, dando lecciones a Vinicius de cómo se tiene que comportar y que por supuesto que él no tiene que dar de comer a esa gente que le critica, que él lo que tiene que hacer es dedicarse a lo suyo, jugar al fútbol y por supuesto pues aceptar, callar y ya se les pasará el hecho de que le critiquen tanto, como dándole lecciones a Vinicius. Vamos a ver, Javier Balboa. O sea, a ti ya todos te tienen calado, te tienen muy caladito. O sea, el hecho de que no soportas a Vinicius no es algo que lo tengas que decir con palabras, es que cualquiera que tenga ojos puede ver que no soportas a Vinicius. No estás para dar lecciones precisamente tú a Vinicius Jr. porque tú ya vas con cierta manía que se puede palpar y ver cada vez que hablas de él o cada vez que hay un partido de fútbol en el chiringuito inside, tu cara cuando Vinicius marca un gol o el hecho de intentar siempre pues no disimular que te molesta. Te molesta aunque no lo digas, aunque no lo admitas. No estás tú para dar ejemplos a Vinicius. El ejemplo que quiere dar Javier Balboa es que hombre, que debería mirar más por el equipo, que debería cambiar su comportamiento y que por supuesto que eso daña al equipo y él tiene que mirar por el equipo, que se tiene que calmar, que él también alguna vez, hace años, sufrió algo de eso y que bueno, pues él pasaba, que la mejor cosa es marcar goles y sonreír. Vamos a ver, Javier Balboa, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. No podemos quitarle importancia porque haya gente que no le afecte ni nada. Porque la persecución que tiene Vinicius, poquitos jugadores lo han sufrido. Poquitos. Antiguamente cuando se tomaban la risa a Vinicius, no pasaba nada. Ahora como es de los mejores jugadores del mundo, escuece y le atacan por todos los costados. Vinicius lleva sufriendo esto desde que ha llegado con 18 años. Y Javier Balboa, que todo el mundo lo tiene calado, dándoselas de que bueno, pues tiene que aceptar, pues no todo vale. De hecho, parece ser que se quiere normalizar el hecho de, oye, que se digan y se critiquen auténticas barbaridades contra un jugador de fútbol como es Vinicius. Y que Vinicius lo que tiene que hacer es callarse. Callarse, dedicarse a lo suyo, que ya se dedica a lo suyo. Para algo es de los mejores jugadores del mundo. Y un jugador que está en un estado de forma brutal. Por eso digo que dedicarse se dedica a lo suyo. Pero entiendo perfectamente que él denuncie todo esto y que le acepte. Lo que no se puede intentar imponer es que se calle, es que trague, es que lo acepte. Y si eso ya después la gente que le critica, la gente que le lanza racismo y demás, pues a lo mejor se calman. No seamos hipócritas. Sabemos que no se van a calmar. Sabemos que haga lo que haga Vinicius lo van a criticar. ¿Qué le vamos a pedir a Vinicius? Que no se queje cuando le hagan una falta. Pues entonces que no se queje ningún jugador del mundo. ¿Que proteste alguna vez? Pues entonces que no proteste ningún jugador del mundo tampoco. Lo que pasa es que cuando lo hace Vinicius, a por él. A por él porque fijaros como se queja. Aquí no podemos imponer una normalidad. Como que cuando un jugador sufre esto, se calle, lo acepte. Y si eso ya a toda esa gentuza que va detrás de él, pues a lo mejor un día, si se alinean los planetas, pues dejarán de decirle nada. No. Precisamente lo que hay que hacer es actuar. Actuar. Tú no miras por el bien de Vinicius, ni esa gente que va dando lecciones. Gente como Casemiro, que va diciendo que la liga tiene que hacer un cambio al respecto para acabar con esto, porque Vinicius es un jugador que sufre mucho. Ese sí es una persona que mira por Vinicius. Y que considera que tiene que haber un cambio a mejor. Pero no solo que el jugador lo acepte y ya está, sino que haya consecuencias para esta gentuza que está todo el día machacando a Vinicius, gratuitamente. Esto es flipante, de verdad. Javier Balboa, otra vez dando lecciones a Vinicius Jr., macho. Yo, de verdad, lo de Javier Balboa, pues bueno, él va como de culto, de culto en el sentido de, no, no, el ejemplo, el ejemplo a seguir, el ejemplo de qué. El ejemplo es lo que está haciendo Vinicius. Sentar un precedente, vale, para que cuando pasen unos años y haya otros futbolistas que sufran algo de esto, que sepan que Vinicius es alguien que luchó y que no se calló. No hay que callarse y aceptar y normalizarlo, no, 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 ese no es. Eso no es lo que se tiene que hacer, normalizarlo y callarse, porque claro, porque es que repercuta al equipo si te quejas de que estés recibiendo racismo, insultos y demás. Y oye, que si celebras bailando o si te quejas, la culpa es tuya de todo lo que recibes. Vaya, cuando hay jugadores que no tienen esa persecución, todo jugador se queja alguna vez al árbitro. Se puede quejar, se puede enfadar, puede protestar, pero no pasa nada. Lo hace Vinicius y es algo como veis, es que la culpa es de Vinicius. En fin, gente, pues el pan de cada día. El pan de cada día con el tema de Vinicius, de verdad. Mucho ánimo para Vinicius desde aquí, que, macho, la superación y lo que tiene que soportar este futbolista no es ni medio normal. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leere. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Bae. Chao.